La presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Guadalupe Peña, fue acompañada por los diputados y diputadas de la Comisión de Seguridad y Combate a la Narcoactividad al recibir la iniciativa del órgano ejecutivo, que contiene propuestas de disposiciones especiales transitorias y extraordinarias en los centros y granjas penitenciarias. El problema de la delincuencia amerita que todos nos enfoquemos a su derrota y que la población tenga confianza de que no vamos a permitir más impunidad, que se va a acabar eso, de que tenemos a los dirigentes de los criminales en nuestras manos y sigan operando. Nosotros vamos a actuar. Esa es la forma como la Comisión de Seguridad está aportando y me siento orgulloso que esta Asamblea esté junto con el Ejecutivo haciendo su papel. Yo también, al igual que la señora presidenta, le hago el llamado al tercer elemento del Estado, que es el sistema judicial. El miércoles, las autoridades de Seguridad y Justicia ya habían procedido a establecer un régimen especial en siete penitenciarías al traslado de 299 reos de alta peligrosidad al reclusorio de Quezaltepeque y prohibir las visitas o deambulación por las instalaciones. Los traslados de privados de libertad dentro del sistema penitenciario, incluyendo la posibilidad del traslado de algunos a el régimen especial de internamiento. Esta actividad la iniciamos ya a partir de la presente semana con el traslado a condiciones de aislamiento de aquellos privados de libertad identificados como cabecillas de los grupos delincuenciales que operan en diferentes lugares del país. Sin embargo, lo hemos hecho dentro del estado de emergencia que permite la ley penitenciaria. Este proyecto, por su carácter especial, nos daría la posibilidad de tener mayores libertades y, de acuerdo a la necesidad, continuar con los traslados respectivos. Además de las medidas ya señaladas, el anteproyecto comprende la posibilidad de establecer centros temporales de reclusión de acuerdo a las necesidades del país. El proyecto considera que se suspendan los traslados de los privados de libertad a audiencias u otras diligencias, entre otras de las medidas sugeridas. Estamos realizando de forma estratégica, operativa y táctica actividades de coordinación con la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada. Esto implica que la Policía Nacional Civil, acompañada de grupos de tarea, está haciendo una serie de visitas a las viviendas en los alrededores y en un perímetro establecido alrededor de los centros penales. Las disposiciones que contiene este anteproyecto fueron elaboradas por el gobierno, pero con insumos proveídos por los diputados en las reuniones sostenidas entre la Comisión de Seguridad y Combate a la Narcoactividad y el Gabinete de Seguridad del gobierno. Para TVL Noticias, Fernando Aragón.